Jesús dijo de Juan el Bautista que no ha habido hombre más grande nacido de mujer. Jesús lo que quiere decir es que no hay un santo más grande que Juan Bautista. Esa es la razón por la que este año la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista coincide con el domingo y por ser solemnidad toma precedencia. Y de esta forma en la Santa Misa no leemos las lecturas del tiempo ordinario, sino que celebramos precisamente esta solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas en su evangelio presenta un relato de su nacimiento estructurado de una forma deliberada para contrastar a Juan el Bautista de Jesús. ¿Cuál es esta estructura que usó? ¿Qué recursos literarios empleó Lucas para contrastar a uno y al otro y hacer que finalmente destaque Jesús, no sin restar la importancia debida a Juan el Bautista? ¿Quieres aprenderlo? Quédate en tu programa Pasión por el Evangelio. Va a ser una emisión muy interesante. Estamos celebrando la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, el más grande de los santos, según Jesús, que dijo que no ha habido hombre más grande nacido de una mujer. Vamos a leer el Evangelio primero que nada, para después hacer un análisis bíblico de la perícopa que leemos en la Santa Misa y después haremos, como siempre, un ejercicio de oración. Te invito pues a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. ¿Ninguno de tus parientes se llama así? Entonces preguntaban por señas al Padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió Juan en su nombre y todos quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues, ¿quién es este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Esta es la perícopa del Evangelio que leemos en esta ocasión en la Santa Misa. Vamos a comenzar a hacer el análisis bíblico porque resulta muy interesante comprender la forma como está relatada esta historia del nacimiento de Juan Bautista. Primero que nada, vamos a delimitar este texto. Se encuentra, por supuesto, en el Evangelio de la Infancia que aparece en el Evangelio según San Lucas. Ese sería su contexto amplio. Todo el Evangelio de la Infancia, que son los primeros capítulos del Evangelio según San Lucas. Que, por cierto, pues fueron los últimos capítulos que Lucas escribió de su Evangelio. Él fue de atrás hacia adelante haciendo toda la investigación. Y este Evangelio de la Infancia está estructurado en dos trípticos. Y esos trípticos nos dan realmente el contexto inmediato de esta perícopa que leemos del nacimiento de Juan Bautista. Porque pertenece justamente al segundo tríptico. Estos trípticos, un tríptico es decir, está desdoblado en tres episodios. Todo este Evangelio de la Infancia se presenta en dos grandes momentos o en dos grandes historias. Que se van traslapando y se van traslapando precisamente a través de desdoblarse a la manera de dos trípticos. Y el propósito de estos trípticos es contrastar a Jesús con Juan Bautista. Porque existía la inquietud de muchos acerca de si Juan el Bautista era realmente el Mesías o no. Y algo que se quiere destacar es que el verdadero Mesías es Jesús. Sin embargo, se le quiere dar a Juan el Bautista la importancia que le corresponde. Ciertamente Jesús ya lo dijo. No hubo hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Sin embargo, pues Jesús es el verdadero Mesías, no Juan el Bautista. Así, estos trípticos se van desdoblando con el afán también de no solo compararlos, sino de contrastarlos y dejar claro que el verdadero Mesías es Jesús. El primer tríptico que encontramos en el Evangelio de la Infancia nos habla primero que nada de la anunciación a Zacarías, el sacerdote, sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Y el segundo momento de ese tríptico es la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Y estas dos escenas se prolongan en una tercera escena, donde ya no se habla de Juan el Bautista, sino que se vuelve a hablar por segunda vez de Jesús, que es la visita de la Virgen hasta su pariente Isabel, donde en su seno Juan el Bautista brincará de gozo cuando perciba la presencia de Jesús que viene ya en el seno de María. En el segundo tríptico nos encontramos como primer episodio el nacimiento de Juan el Bautista, que es precisamente la perícopa que leemos en la Santa Misa. El segundo momento es el nacimiento de Jesús y el tercer momento es otra vez una prolongación de la historia de Jesús. Y así de esta manera, prolongando los dos trípticos en Jesús y en Juan el Bautista, ya se está estableciendo una prioridad sobre Jesús con respecto a Juan el Bautista. Y la forma como termina ese segundo tríptico es con el niño que se pierde y que después encuentran María y José en el templo de Jerusalén, admirando a todos los grandes sabios. Entonces estos son los dos trípticos como Lucas estructuró su evangelio de la infancia. Se habla de Juan el Bautista y después de Jesús y se prolonga hablando más de Jesús. En el segundo nuevamente, Juan el Bautista, Jesús y una prolongación hablando más de Jesús. Y resulta muy interesante ver cómo estos trípticos, las escenas paralelas, llegan a ser similares, pero también con grandes diferencias. Y sobre todo, la anunciación a Zacarías y la anunciación a María son realmente muy paralelas. La forma como se va desarrollando todo, el ángel que se aparece, el ángel que le comunica que van a ser padres, el ángel que les dice cómo se va a llamar, es el mismo arcángel Gabriel. Y después la reacción opuesta de uno y la reacción de la otra. Uno duda porque no cree que esto pueda ser posible porque su esposa es muy grande, está avanzada en edad y además siempre ha sido estéril. En tanto que la Virgen, ella no duda, simplemente le pregunta al ángel, bueno, cómo va a suceder esto, dime cómo va a suceder. Ayúdame a entender, no es que dude, sino que dice ayúdame a entender. Y es muy interesante, ojalá un día tenga tiempo de hacer una conferencia para analizar la anunciación de Zacarías y la anunciación de María, porque realmente es un ejercicio bíblico sumamente interesante, es un tiempo propicio como para el viento, por ejemplo, a ver si este año siempre lo he querido hacer, pero nunca encuentro el tiempo y la oportunidad para hacer esta conferencia. Ya lo he dictado años atrás, pero en años recientes no ha sido posible. Pero en fin, volvemos al tema que nos ocupa, que es el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, en este caso vamos a ver cómo en este segundo tríptico se nos habla primero del nacimiento de Juan el Bautista de una manera muy escueta, comparado con el segundo momento del díptico, que será el nacimiento de Jesús, que ese sí se nos va a contar mucho más detalle, mucho más detalle. Para releer y esta vez analizar esta perícopa del nacimiento de Juan el Bautista, recordemos un poco de la historia, ¿de dónde viene Juan el Bautista? Acuérdate que Zacarías era un sacerdote, estaba casado con Isabel, ella era una mujer de la casa de Aarón, le tocó su turno a Zacarías de trabajar en el templo, él dejó a Isabel en su casa, en su pueblo, va él a Jerusalén, ejerce su oficio de sacerdote, le toca en suertes entrar al Santo de los Santos, ese santuario reservado para Dios, era la morada de Dios, al que solamente tenía acceso un sacerdote, entra Zacarías y ahí, haciendo sus oraciones, se aparece el Señor al lado del incienso y el ángel del Señor le dice, no temas, vas a ser tu esposa, va a quedar encinta, va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan, el duda, esto no puede ser posible, sin embargo el ángel le dice que esto va a ser la respuesta a las oraciones que ha hecho, realmente por mucho tiempo Zacarías había pedido tener un hijo porque pues era no solamente el anhelo de todo padre, sino que además ser padre era una señal de que el Señor lo veía a uno bien, porque los hombres justos eran premiados con una larga vida, eran premiados con una larga descendencia, eran premiados con abundancia material, era lo que ellos pensaban, entonces no tener un hijo pues era algo que era una frustración espiritual, incluso religiosa para los hombres y de ahí que Zacarías por tantos años pidiera, pero ya estaban ellos avanzados en edad, sin embargo pues para Dios no hay imposibles y por esta razón va a tener un hijo, pero por haber dudado le viene un castigo y el castigo es que se queda mudo y cuando sale del santo de los santos, que aparte la gente, dice el evangelio que la gente está inquieta, se preguntan bueno qué tanto está pasando allá adentro que se está tardando horas en salir, bueno cuando sale ya no puede hablar, tiene que hablar a señas porque se ha quedado mudo, ¿verdad? Eso es lo que sucede antes y después viene esta narración sobre el nacimiento de Juan el Bautista, que interesantemente cuando leemos estas dos pericopas, la de la Anunciación y la del Nacimiento, van hiladas, realmente es un texto continuo, sin embargo ya después al redactar el evangelio, esa continuidad se rompe para insertar la Anunciación a María y que quede como texto paralelo y así armar estos dípticos. Fue muy interesante el proceso de redacción final de estos evangelios de la infancia, o de este evangelio de la infancia de Lucas, para quedar dos historias continuas, romperlas de manera que se pudiera armar estos dípticos y así comparar y contrastar a Juan con Jesús. Vamos pues entonces a ir viendo lo que dice el texto, que comienza así, a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz a un hijo, también a María en la siguiente pericopa se le cumplirá el tiempo del parto y tendrá que dar a luz a un hijo, pero no voy aquí a establecer toda la comparación, lo que sí es importante es establecer que esta narración, como ya había dicho antes, del nacimiento de Juan Bautista es muy escueta comparada con la de Jesús y es muy importante esto, ¿por qué? Porque se le da más detalle a la narración de Jesús precisamente para enfatizar que el más importante es justamente Jesús y no Juan del que se habla poco, sin embargo sí se nos dice lo suficiente. Entonces ella da a luz un hijo, se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella, una gran misericordia ¿por qué? Pues porque era una mujer muy avanzada en edad y además había sido estéril, no podía tener hijos, así que qué gran misericordia que siendo estéril y de edad avanzada va a poder tener el hijo que siempre habían anhelado, pero que pues no esperaban. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño. Esta circuncisión a los ocho días era pues un requisito incluso legal para los descendientes de Abraham. El primero que se circuncidó fue Abraham y a partir de ahí todos los varones del pueblo de Dios van a ser circuncidados a los ocho días de su nacimiento. Y esto tenía el propósito al cortarles parte del prepucio, era un gesto de pertenencia a Dios, era un gesto de fidelidad a Dios, pero también era un gesto que se hacía o un rito que se hacía como prerequisito precisamente para procrear. Era una forma de decir al cortar el prepucio, el varón está abierto a la procreación precisamente para multiplicar su descendencia. Te digo que el primero que se circuncidó fue precisamente Abraham. Abraham recuerda que Abraham, Dios le prometió que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, como los granos de arena de la playa. Entonces, esa es la razón por la que se hacía esta circuncisión. Y era en el rito de la circuncisión donde se le daba el nombre a los varones. Entonces, aquí es cuando se le tiene que dar precisamente a Juan el nombre. Y querían llamarlo Zacarías como a su padre. Esto es curioso porque realmente la tradición, sobre todo para el primogénito, era ponerle no el nombre del padre, sino el nombre del abuelo. Esa era la costumbre, no era por ley ni nada, pero era la costumbre. Y aquí curiosamente la gente le quiere poner no el nombre del abuelo, sino el nombre del padre, Zacarías mismo. Y esto pues puede deberse a la avanzada edad que tenía Zacarías. Ya tenía la edad propia de un abuelo cuando es padre de Juan. Y por esa razón, quizás, es que ellos dicen, pues vamos a ponerle o ponle a tu hijo el nombre de Zacarías, que ya es un anciano, ¿verdad? Como si fuera un abuelo. Pero, ¿qué sucede entonces? Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Isabel sabe que se tiene que llamar Juan porque ya se lo había dicho Zacarías con anterioridad. Pues seguramente cuando llegó mudo, cuando llegó mudo con ella a contarle, porque termina, termina, dice la primera pericopa del evangelio de Lucas, que cuando termina el oficio de Zacarías en el templo, él vuelve a su casa y dice, ya los pocos días su mujer quedó encinta y quedó recluida en casa por cinco meses. Entonces, cuando llega mudo, Isabel dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué no puede hablar? Él aseña su escribiendo, le cuenta lo que sucede y ya desde entonces le dice, el niño que vas a tener se va a llamar Juan, porque eso fue lo que me dijo el ángel, esa es la voluntad del señor. Es la razón por la que Isabel sabía, ella no lo decidió, era lo que el ángel había dicho y lo que ya le había comunicado Zacarías a ella. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así, se extrañan porque pues está rompiendo toda la costumbre, otra vez no era una ley llamarlo de ninguna forma, pero claramente está rompiendo una costumbre. Si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Aquí hay un detalle muy sutil que no podemos pasar desapercibido y es el hecho de que le hablan a Zacarías a señas. Nosotros habíamos leído, cuando se leyó, o sea, ya te lo conté, pero si lees la primera pericopa del Evangelio de Lucas, vas a ver que por no haber creído lo que el ángel estaba diciendo, dice el Evangelio que Zacarías se queda mudo. Entonces pues pensamos que ya no puede hablar. Ah, pero ahora con este detalle sutil de que a señas le preguntan, eso significa de que no solo se quedó mudo Zacarías, también se quedó sordo, porque si no se hubiera quedado sordo, lo hubieran ellos podido preguntar con la boca y si le tienen que hablar con señas, es porque también se quedó sordo. Son detalles sutiles, pero que nos ayudan a comprender mejor el drama de toda la situación. Entonces, dice aquí, le preguntaban por señas al Padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y aquí vemos un contraste entre Juan y Jesús. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el nombre es revelado por el ángel. Esa es la voluntad de Dios, así es como se va a llamar. En el caso de Juan, el que a fin de cuentas decide cómo se va a llamar, o el que dice cómo se va a llamar, o el que le pone el nombre, es el Padre Zacarías. En el caso de Jesús, quien le pondrá el nombre será la Madre María. Y sí, hay ocasiones, lo vemos en la Biblia, hay ocasiones en que el nombre es impuesto por el Padre, hay ocasiones en que el nombre es impuesto por la Madre, pero aquí ya se establece una diferencia, ¿ves? Un contraste entre Juan y un contraste en Jesús, entre quién es el que le impone el nombre. Entre a uno el Padre, a otra la Madre. Son detalles, pero que hay que realmente poner atención, porque tienen mucho que decir entre líneas. Y todos se quedaron maravillados, dice aquí, cuando leen en la tablilla que dice, Juan es un hombre, se quedan todos maravillados. Se quedan maravillados por el significado del nombre. El nombre Juan de Ohanan significa, a ver, es que tengo que usar el nombre, el nombre sagrado de Dios que es impronunciable, ¿verdad? Ese nombre que está formado por las cuatro letras hebreas, la Yod, la G, la Guau, la G, que podríamos nosotros transliterar como la Y-H-W-H. Ese nombre que equivocadamente se pronuncia, Yahvé, es un nombre realmente impronunciable, está escrito, está dado para ser impronunciable, pero que muchas veces sea pronunciado como Yahvé. Y que sea abreviado, Yah, ¿verdad? Era como, como ellos no podían pronunciar el nombre de Dios, muchas veces simplemente le decían Yah, la primera sílaba, Yah, o Yah, o sea, con una H suspirada al final, Yah. Entonces, este nombre, Yohanan, lo que significa es, Yah, ha tenido gracia, o Yah, ha tenido misericordia. Y fíjate cómo antes ellos precisamente, aquí decía el Evangelio, que el Señor le había hecho a Isabel una gran misericordia. Entonces, este nombre, Yohanan, que se puede entender así como Yah, ha hecho gran misericordia, o Yah, ha hecho misericordia, o Yah, ha hecho gracia, le sorprende a los que están ahí, porque ellos descubren a través de ese nombre y su significado, que esto es un signo de que Dios ha intervenido para que esto se haga. Por eso es que se quedan maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. ¿A quién se le suelta? Lógicamente a Zacarías. En ese momento deja de estar mudo, y ya sabemos, también deja de estar sordo, y su primera reacción, lo primero que sale de su boca, es alabanza a Dios. Empezó a hablar bendiciendo a Dios. Es lo primero que dice, lo bendice, porque él acaba de ser, pues ya ha sido testigo realmente, de la gran bendición de Dios para su vida, para su matrimonio, para su familia, para él mismo, y pues ahora les ha dado un nombre, les ha dado un hijo que tiene un nombre con un significado muy fuerte. Recuerda que el nombre de las personas, del pueblo de Dios, define su esencia, define quiénes son en verdad. Entonces este es alguien en quien Dios ha puesto su gracia, este es alguien que es fruto de la misericordia de Dios, entonces debe ser un nombre muy importante, y sí que lo es, porque mira lo que vemos después en el texto, los vecinos quedaron sobrecogidos, y este sobrecogimiento al que se refiere el evangelista, es precisamente al temor de Dios, cuando se reconoce su grandeza. Por eso se quedan sobrecogidos, eso es lo que quiere decir, que ellos sienten ese temor de Dios, porque se quedan sorprendidos, de la grandeza de Dios, que en ese momento se ha manifestado, y cómo se ha manifestado, a través de un niño, que nace de una mujer, muy anciana y estéril, y que además tiene un nombre, que habla de la misericordia, y de la gracia de Dios. Y se comentaban todos estos hechos, por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían, reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Cuando leemos el texto aquí, y encontramos esta pregunta, pues, ¿qué será este niño? Y nosotros lo estamos leyendo, cuando leemos detenidamente, no a la carrera, sino con detenimiento, y nos topamos con esta pregunta, ¿qué será este niño? Pues nos hacemos la pregunta también, o sea, cuando, imagínate que lees por primera vez el texto, nunca has leído el Evangelio, no sabes nada de esta historia, en lo absoluto, es la primera vez que lo estás leyendo, y que no sabes nada de Jesús todavía, estás apenas aprendiendo todo esto, y te topas con esta pregunta, y dice, pues, ¿qué será de este niño? Eso, a ti como lector, te hace preguntarte, pues, entonces, ¿quién es este niño? Y te interesas más en él. Entonces, esta pregunta, es un recurso literario del autor, es un recurso literario de Lucas, para captar la atención del lector, y precisamente poner esa atención, por un momento, concentrar esa atención en Juan. Una cosa que es maravillosa del Evangelio, según San Lucas, es que además de que hizo una investigación muy profunda, Lucas no conoció a Jesús, oyó de Jesús, ese maravillo tanto de Jesús, que realizó una investigación muy exhaustiva, entrevistando a cuanta gente pudo, recabando cuantos textos pudo, precisamente para después, y que después él compartió todo lo que aprendió, lo documentó, se puede decir que Lucas fue el primer periodista cristiano, por toda la investigación que hizo, y entonces, además de esto, Lucas debió ser un hombre con un muy buen nivel de estudios, porque Lucas escribe su Evangelio de una manera muy elegante, y además con un estilo muy novelístico, entonces es en el Evangelio de Lucas, donde encontramos los episodios contados de la manera más dramática, Jesús suda sangre en el huerto de los olivos, las parábolas más dramáticas, nos las encontramos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, de Lucas, por ejemplo, el hijo pródigo, y entonces así vemos como aquí, escribiendo como novelista, él va sabiendo captar la atención de los lectores, para nosotros esto puede no tener peso, porque ya sabemos la historia, pero te digo, para alguien que lee todo desde el principio, y que no conoce todavía nada de Jesús, ni de Juan, ni de nada, pues ir leyendo esto por primera vez, va teniendo este efecto en el lector precisamente, y aquí vemos el gran escritor, simplemente con esta pregunta que aparece aquí, vemos el gran estilo que tiene Lucas como escritor, que te digo su Evangelio, también puede hasta saborearse como si fuera una novela, ¿qué será de este niño? y entonces ya viene la explicación, porque la mano del Señor estaba con él, es decir, la mano del Señor estaba con Juan el Bautista, esta es una expresión que aparece en la Biblia, y que se refiere a dos cosas, en primer lugar, el que goza de la mano del Señor, goza del amparo de Dios, pero también, esta expresión, la mano del Señor estaba con él, significa, la acción poderosa de Dios, sobre los profetas, la mano de Dios estaba con todos los profetas, y es que Juan el Bautista, será el último de los profetas, él es el precursor de Jesús, entonces hasta antes de Jesús, el último de los profetas, que lo anuncie, que lo anuncie, será precisamente Juan el Bautista, y es la razón por la que, la mano de Dios estaba sobre él, es una forma de decir, es una forma bíblica de decir, este niño, será un profeta, te das cuenta, dice, se preguntaban, ¿qué será de este niño? porque la mano del Señor estaba con él, y llegamos así, después de esto, en el Evangelio, viene, el cántico, de Zacarías, después de esto, reacciona Zacarías, con un cántico, el Benedictus, y si te fijas, aquí vemos el paralelo, con la reacción de la Virgen María, porque la Virgen María, ella reacciona, con un cántico, que es el Magnificat, ¿verdad? Zacarías reacciona, con un cántico, que es el Benedictus, la Virgen María reaccionará, con un cántico, que es el Magnificat, aquí en el Evangelio, en la Santa Misa, no leemos ese canto, y llegamos a lo que es el final, el final, que es la forma como Lucas, cierra la historia, de la infancia de Juan el Bautista, y lo hace de esta forma, el niño crecía, y se fortalecía en el Espíritu, y vivía en lugares desiertos, hasta los días, de su manifestación a Israel, y esto lo podemos también analizar, porque, esta primera expresión, el niño crecía, y se fortalecía en el Espíritu, es un estribillo, que se empleaba en la Escritura, precisamente para referirse, a la infancia, de los grandes héroes, de la Biblia, entonces vemos por ejemplo, que esto se dice, de Isaac, el hijo de Abraham, se dice también, de Sansón, el gran Sansón, que fue uno de los jueces, se dice también, de Samuel, el último de los jueces, también, pues Samuel fue el último juez, entonces, esta expresión, se emplea para ellos, como grandes héroes, de la Biblia, y también después, se va a usar para Jesús, tanto Juan, como Jesús, también se va a emplear, y Lucas va a decir, de ellos lo mismo, el niño que crecía, y se fortalecía en el Espíritu, y Lucas también después, empleará esta frase, en los hechos de los apóstoles, para referirse, a la iglesia naciente, entonces, es una expresión, pues que tiene este propósito, y después termina ya diciendo, y viví en lugares desérticos, o en lugares desiertos, hasta los días de su manifestación, a Israel, por supuesto, eso no era de niño, ya más adolescente, ya más grande, ya en una edad más madura, es que se fue a vivir, a lugares desiertos, precisamente, a prepararse, ahí en la soledad, en la austeridad, hasta que llegara el momento, de él también, asumir su misión, así como Jesús, se irá al desierto, a prepararse, para iniciar su misión, su vida pública, así también, Juan el Bautista, se va al desierto, a prepararse, para cuando llegue el momento, de manifestarse a Israel, y ya él vivirá, como un nacir, como una persona consagrada, vistiendo su piel de cabello, desde camello, sin cortarse el cabello, con una alimentación, muy austera, a base de langostas, saltamontes grandes, a base de langostas, y de dátiles, sin consumir alcohol, y bueno, pues eso ya es otra historia, busca, busca el programa, aquí hay programas, en pasión por el evangelio, cuando se habla, de Juan el Bautista, antes del bautismo, de Jesús, ahí te hablo, con lujo de detalle, de la vida adulta, de la misión, ya de Juan el Bautista, pues bien, este es el análisis, del texto, que leemos en la Santa Misa, es un texto fascinante, y que maravilla, que coincide, la solemnidad, del nacimiento, de Juan el Bautista, con Domingo, porque eso nos da la oportunidad, de leer todas estas historias, o esta historia, tan fantástica, en la Santa Misa, y también a nosotros, nos da la ocasión, de hacer este, análisis bíblico, que seguramente, te ha resultado, tan interesante, y tan fascinante, como me ha resultado, a mí, pues qué te parece, si con esto, terminamos nuestro programa, y así, todo esto que hemos aprendido, lo guardamos nosotros, en nuestro corazón, y nos dirigimos ahora, nosotros al Señor, en un momento de oración, y me gustaría, que retomáramos, la frase, de la gente, que fue testigo, de todo este acontecimiento, que decían, se preguntaban, qué será de este niño, qué será de este niño, y pensemos, en ese niño, Juan Bautista, pero también, pensemos, en ese niño, que nosotros, alguna vez fuimos, todavía nos queda, vida por delante, así que cabe preguntar, qué será de ese niño, porque no hacemos, un ejercicio de oración, y por un momento, cierras tus ojos, pones tu mano, sobre tu corazón, y en tu interior, hace seco, a estas palabras, que será de ese niño, que cuando era pequeño, miraba a Dios, y siendo adulto, se aleja de él, de ese niño, que siendo pequeño, se estremece con las estrellas, y siendo mayor, vive de espaldas a ellas, de ese niño, que cuando era pequeño, se asombraba, ante el misterio, y al crecer, es duro como la roca, qué será, de ese niño, que todos llevamos dentro, de ese niño, que cuando era pequeño, hablaba con Dios, y al hacerse adulto, rompe con él, toda comunicación, de ese niño, que cuando era pequeño, tenía como confidente al Señor, y al medir metro y medio, lo deja a un lado de su vida, de ese niño, que cuando era pequeño, agradecía la mano de Dios, y al subir los primeros peldaños, de su existencia, de él se olvidó, qué será de ese niño, que llevamos dentro, de ese niño, que cuando era pequeño, su cuna era mecida por Dios, y al mirar al futuro, prefiere otros movimientos, del mundo, de ese niño, que cuando era pequeño, se retiraba el silencio, de una iglesia, y al hacerse mayor, prefiere los ruidos, de la calle, y de las plazas, de ese niño, que cuando era pequeño, comía a Dios, con ilusión, y al alcanzar, la serenidad de la vida, vive ya, sin el pan, de la eucaristía, que será de ese niño, que todos llevamos dentro, como Juan Bautista, naceremos para una vida, despuntando hacia Dios, como Juan Bautista, recorreremos desiertos, para llenarnos del Señor, como Juan Bautista, nos sentiremos pequeños, ante el que está por venir, como Juan Bautista, sentiremos la mano poderosa de Dios, como Juan Bautista, seremos grandes, por ser precisamente, pequeños, como Juan Bautista, seremos señales, u obstáculos, para la llegada del Señor, concédenos Señor, de adultos, ser como Juan Bautista, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, infinitas gracias, por este tiempo, en el que me has acompañado, en este ejercicio, en el que hemos aprendido, más acerca del Evangelio, recuerda que, tenemos una cita, el próximo fin de semana, para seguir analizando, los textos, que leemos en la Santa Misa, y entre semana, tenemos una cita, en el programa de Radio Semillas, para la Vida, que puedes escuchar, en tu estación de Radio Católica, favorita, o en nuestro sitio, semillasparalavida.org, deseo en verdad, que a lo largo de esta semana, Dios derrame sobre ti, abundantes gracias, y bendiciones, y como siempre, te exhorto, a que seas tú, una bendición de Dios, para todos aquellos, que te rodean, apasionate por nuestra fe.